Bueno, yo siempre he dicho que lo que importa en el caso de los grupos de delincuentes no es una batalla de unos contra otros. Esta política de macanazos, como yo la llamé hace muchos años, en la época de Calderón, dije que no iba a funcionar y bueno, el tiempo me dio la razón. Y no me tardé mucho en darme cuenta que esto no iba a funcionar. En unos cuantos meses lo dije y lo afirmé y eso me costó la salida de un medio de comunicación. Pero al tiempo, pues, se confirmó. Yo siempre he dicho que un poco, bueno, sí, hay que encontrar la raíz de todos estos males. Sin embargo, ya ante una acción que ya parece que no tiene reversa, habría que manejar otro tipo de estrategia. Y una estrategia que puede ser hasta cierto punto posible es la de, pues, atacar a las cucarachas, pues, con insecticidas. Y esos insecticidas son las cuentas bancarias. Bueno, pues, precisamente, quitar las cuentas bancarias, quitarle su dinero, quitarle sus flujos de poder, deberá ser quizás más dañino, más peligroso que lo que se está haciendo. Porque al final de cuentas, tampoco se detienen a muchos, porque al final de cuentas, la justicia mexicana es muy pobre y de todos modos, pues, no pasa uno de lo mismo. Entonces, me parece adecuado que de alguna manera puedan, si es que lo hacen desde luego legalmente, puedan suspender o congelar o hacer algo en contra de estos flujos de dinero que manejan estos personajes o estos grupos que, pues, los vemos, utilizan toda clase de recursos, son los que pueden comprar lo que todo mundo quisiera comprar, pero, pues, en efectivo y por Adela, como dicen. Entonces, obviamente, la gente, creo que no somos tontos, más bien nos hacemos tontos. Y en el caso de los funcionarios, no son tontos, se hacen tontos. Y, pues, estos palacetes, estos palacios que construyen, la manera extravagante en la que visten, los vehículos que usan, pues, el tipo de joyas que muchas personas de estos grupos, hombres y mujeres, utilizan, la manera en cómo se comportan, no es una cuestión más que de fijarse un poquito y darse cuenta, dices, pues, este es de ese grupo, ¿no? Así de sencillo. Claro que también hay escondrijos y también hay, pues, este tipo de personajes que uno dice, ¿en serio? Jamás lo hubiera imaginado. Pero, bueno, como sea, en ciertos lugares, recuerdo aquella frase de un, pues, periodista, porque dirigió un medio de comunicación durante mucho tiempo, aunque no ejerció una labor periodística como tal, sí ejerció, pues, el tener un medio influyente, en este caso en el estado de Sinaloa, y me comentó una vez una, que me hizo una declaración muy oportuna, nunca vas a saber si tu compañero de clases y tu compañero de salón a la larga va a llegar a convertirse en un integrante de estos grupos. Y el cuento viene, pues, por este asunto que me parece importante que se destaque y ojalá esto se convierta en algo, pues, en una política un poco más activa, estamos hablando de 752 cuentas, la cantidad no se me hace nada del otro mundo, para tener 752 cuentas, pues, ahora sí que a mil pesos por cuenta, pues, se me hace, pues, no se me hace nada relevante, pero, bueno, tal vez habría que revisar bien a fondo, la unidad de inteligencia financiera ha bloqueado 671 personas, imagínate lo que esto significa, nada más para que nos demos una pequeña idea de toda la gente que forma parte de todos estos grupos, voy a sacar aquí mi calculadora, porque quiero hacer algunas cuentas, 671 personas entre 7 cárteles, son 671, entre 7 nos da, pues, 96, y estamos hablando de 752 cuentas bancarias. De acuerdo con información del gobierno federal que pudo consultar esta agencia, se refiere a la agencia Proceso, la unidad de inteligencia financiera ha inmovilizado 889 millones de pesos, más 2.3 millones de dólares, que dan un aproximado de 935 millones de pesos. Si estos 935 millones de pesos, los dividimos entre 7, que son los grupos, pues, estamos hablando de 133 millones, 133 millones, y si lo referimos, esta misma cantidad, ya en el total de 935 millones, ahí está la cantidad, 935 millones, entre 671 personas, estaríamos hablando de 1.4 millones de pesos por persona. Bueno, que no se me hace una cantidad, tremenda, pero, a lo largo, yo quería llegar a esto un poco, también, a lo largo de los últimos años, se ha formalizado, una, lo que yo le llamo, la institucionalización, de que todo el mundo es culpable, o sea, todos somos culpables, hasta que se demuestre lo contrario, no al revés, no que todo el mundo somos inocentes, hasta que se demuestre lo contrario, esta presunción de inocencia, en realidad es una presunta culpabilidad, ha habido distintas maneras, distintas maneras, distintas, de poder detectar, este, este dinero, que viene del lavado de dinero, que viene de una serie de situaciones, ha habido distintas maneras, ninguna ha funcionado, ninguna ha funcionado, desde hace muchísimos años, ninguna ha tenido, una acción determinante, ninguna ha tenido algo, fuera de lo, pues que podríamos llamar, normal, no sé si es por una falta, de inteligencia, no sé si es por una falta, de acción, no sé si es porque, no sé si es porque, nuestras leyes, siguen siendo muy abstractas, para este tipo de situaciones, y me parece, que de alguna manera, tenemos que ser más efectivos, con este tipo de situaciones, yo insisto, esa es la fórmula, quítales su dinero, porque al final de cuentas, es nuestro dinero, según esta inteligencia financiera, son 129 cuentas bancarias, a 373 personas, de Sinaloa, de 301 cuentas, 132 personas, de Jalisco, 85 personas, y 211 de Santa Rosa, y según información, de la agencia Proceso, detalla que, con los de Veracruz, se han bloqueado, 53 cuentas, a 21 personas, mientras que en Guerrero, son 43 cuentas, y 25 personas, y en el Golfo, son 5 cuentas, 30 personas, y en la Unión, son 10 personas, así que, aquí está, Antiunión, Unión son 2, el Golfo son 3, los de Veracruz, son 4, Santa Rosa son 5, Jalisco 6, y Sinaloa 7, ahí están estos 7 grupos, que se les han inmovilizado, 935 millones de pesos, que no se me hace nada, como para celebrarlo, pero si esto se convierte, en una acción determinante, esperando que si sea cierto, ahora si, esperando que si sea legal, esperando que si tengan, pues todo bien amarrado, muchas veces dice uno, si juntamos el número de personas involucradas en este caso, en este caso particular, donde están hablando de 671 personas, 671 personas, la pregunta es, ¿qué prefieres? no puedes escoger los dos, ¿qué prefieres? 671, 50 bancarias, o 671 en la cárcel, bueno, la respuesta para mí, más lógica, sería 671, 50 bancarias, pero la otra respuesta es, ¿y esa gente qué castigo merece? porque esto no nada más es congelar las cuentas, esto no nada más es suspender las cuentas, esto no nada más es hacerle al cuento, esto debe de tener algún sustento, si ese sustento no se da, pues algún sustento legal, pues si no se da, pues nada más espero que, pues esté bien amarrada, esta situación para que no se repita, bueno, nada más quiero aclarar, porque es la misma fuente de información, la unidad de inteligencia financiera, aquí pueden ver como, pues este grupo, de noticias, importante, de trascendencia nacional, más allá que nos guste o no, es una fuente de información, aquí dice que descongelan cuentas, del Baester Gordillo, de acuerdo con un oficio de la unidad, especializada en investigación, en operaciones de procedencia ilícita, falsificación de moneda, que depende de la fiscalía, se dejó sin efecto el aseguramiento de 2013, eso es lo que dice esta nota, después de haber permanecido congeladas, más de seis años, las cuentas bancarias, cajas de seguridad, y fondos de investigación, de según la extinta procuraduría, fueron liberadas este viernes, aquí está el documento, para que lo vean, aquí está el documento, y aquí está todo, ahora resulta, dice, descongelar las cuentas, no fue decisión de la unidad, por su parte, el titular de la unidad de inteligencia financiera, aseguró, que no fue decisión de su área, el descongelamiento, niega categóricamente, haber emitido un acuerdo, para solicitar el desbloqueo de las cuentas, esto es lo que dice Santiago Nieto, pero las cuentas, por lo que veo, han sido descongeladas, entonces, ahí están los resultados, ahí están las fuentes de información, lo que dicen los documentos, y lo que dicen todo esto, y lo digo precisamente, para que no vayan a salir ahora, con el rollo de esto no es cierto, el medio de comunicación, que lo está señalando, es proceso, yo comento noticias, que salen, en distintas maneras, y eso es lo que, de alguna manera, pues tú puedes, o no estar de acuerdo, con la información, ojalá esto sí sea cierto, ojalá sí sea legal, ojalá sí se formalice, y ojalá sea, ya algo productivo, y no nada más, pues siento, que con todo respeto, 935 millones, es así, pero prefiero ese así, a nada, entrale a la polémica.